¡No me quiero! ¡No me gustas! ¡No! Por favor, bien hecho desde arriba. ¡No! Y dice, me gustas y... ¡Ay, tu! ¡Ah! ¡Tac, tat, 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 tat! ¡Bien! ¡Hemos terminado por hoy, ¿vale? Pero ahora hay que hablar. Tu sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Una estrella de este firmamento. ¡Ah! ¡Ah! No me canso de bailar. ¡Ah! Solo tengo que esperar. ¡Ah! Porque el triunfo quedará. Bailo, bailo, bailo cada momento. Bailo, bailo, bailo lo siento dentro. Bailo, bailo, bailo me intento un paso. Sin parar, sin parar, sin parar. Listas para la revisión. Grabamos en nada. Hay rosetitas. Quiero ver a todas firmes. Roseta número uno. A ver, muy bien. A ver. Perfecto. A ver, estafadito. Sí, ocho centímetros. Muy bien. Roseta número uno también. Un poquito más levantadito ahí. Ocho centímetros. Ajá. Ocho centímetros. Muy bien. ¡Doce centímetros y medio! ¿Cómo puede ser? Sí, señor. Sí, señor. La salda está corta, además. Ay, perdón. Que no se vuelva a repetir. Ay. Pero te la tienes que... ¿Qué haces? Venga, Rolly. Rolly. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga. Perdona, ¿dónde vas? Disculpa. Disculpa, María. Perdón por la confusión. La Roset que renunció fue suplantada por mentigo a su cliente. Así es que te lo vacante la silla. Señor. Pero que señor, señor. Que aquí no hacen falta formalidades. No deberíamos estar grabando. ¿Qué pasa? Todo bien, María. Es tonta pensar que me iban a poner a bailar el primer día. Decente. Indecente. Decente. Indecente. Decente. Indecente. Decente. Indecente. Decente. Decente. Oye, pero... Sí, ¿no?